¿Qué es lo que se gasta? Que no se están ejerciendo, simplemente se pagan. ¿Cómo es que se destinan esas dobles plazas? Si un maestro tiene más de un empleo, cuando uno, si buscara cualquier ciudadano que dice yo busco ser maestro, bueno, sabes que los maestros deben tener una plaza, dan clase a una hora y tiene esas limitaciones, pero también tiene ciertas ventajas. Y bueno, ¿qué va a pasar con los que no se evaluaron? Digo, si son etapas, bueno, habrá que saberlo, pero los que no se evaluaron y de acuerdo a la ley no podrán estar ahí. Es sencillo, entendemos esto muy sencillo, pues queremos ese tipo de explicaciones para acabarlo de entender, así como sencillo debe ser.